¿Qué tal mis amigos Pokémonticos? ¿Cómo están? Yo soy Nipokeros, trayéndoles un nuevo episodio de Armado de Equipo Y como pueden ver, el Pokémon escogido para el equipo de hoy, el centro de todo nuestro team va a ser Hoopa, pero no Hoopa Unbound Espero que les guste primero esta idea de Hoopa, aquí vamos a explorar y le vamos a sacar el jugo a fondo Antes que nada, después de haber revisado un poco los stats de Hoopa y haberlos comparado con otros Pokémon Me parece que obviamente el Unbound va a ir a... lo van a banear, lo van a banear como un legendario obviamente Por los impresionantes stats que tiene, pero a Hoopa regular me parece muy factible que puede ir a Low U Así es que a Low U de Smogon, así es que vamos a armarlo con Hoopa en su forma normal, primero, por lo menos primero Porque de verdad le quiero sacar el jugo a este Pokémon en los siguientes equipos que creemos Mi primera idea es, después de haber estudiado un poco los stats, obviamente como pueden ver aquí 150 de base de ataque especial, así es que eso, la habilidad lo tenemos que explotar Lo tenemos que explotar, vamos a maximizarlo a todo lo que dé en su defensa, en su ataque especial Sí, como pueden ver el ítem que le di es de la Salt Best, por una razón Su Special Defense es su segundo mejor, y escuchen esto, su segundo mejor stat Así es que yo creo que vamos a tenerle que sacar ventaja, puesto que como pueden ver su velocidad la verdad no es nada buena Y su defensa tampoco es buena, tiene un ataque decente, sí Pero yo creo que le tenemos que sacar ventaja Mi primera impresión, mi primera intención con Hoopa es darle el 2-5-2 en Special Defense, más de la Salt Best Y de hecho darle un boost en su Special Defense Y obviamente le vamos a bajar en su ataque para hacer un Hoopa Calm Va a ser un Hoopa Defensivo Pero con el Assault Best y con ese ataque especial va a ser un Hoopa Lento Pero va a estar increíble aquí Posiblemente un Trick Room Hoopa Posiblemente Trick Room Hoopa sería súper interesante Sería súper, súper interesante Y le dejé vacío este último slot para ver qué es lo que le ponemos Porque tiene muchas opciones, muchas opciones de realidad Ya explotamos sus dos Stabs que es Sideshock y Shadow Ball Porque es de tipo Fantasma y Psíquico Cuando es Unbound es de tipo Psíquico y Dark Pero como no lo vamos a utilizar En cambio este Dark nos sirve un poco de cobertura ¿Para quién nos sirve de cobertura? Dark Pulse ¿Dark Pulse? ¿Por qué le puse Dark Pulse? No, más bien quisiera ponerle un ataque de tipo Fairy Pero creo que no aprende nada de Fairy No, no aprende absolutamente nada de tipo Fairy Le di el Dark Pulse Para enfrentarnos a otros fantasmas Para enfrentarnos súper efectivamente a otros fantasmas en realidad Aunque sé que el Shadow Ball va a pegar bien Pero es un Pokémon lento No sé Dark Pulse Sí, yo creo que vamos a quedarnos así por ahora Nos vamos a quedar así Juppa tiene una debilidad Cuatro veces débil A los Pokémon de tipo Bicho Cuatro veces débil a los Pokémon de tipo Bicho Y en este estilo también es débil A Siendo de tipo Fantasma También es débil a los Pokémon de tipo Fantasma Y sin más ni más La verdad les quiero decir algo Me moría de ganas por utilizar este Pokémon que voy a poner aquí Ambipom en realidad Ambipom Ustedes dirán ¿Qué? Ambipom ¿Por qué? Está tan abajo Es tan poco utilizado Ambipom No se le puede sacar mucha ventaja Pero vamos a ver Vamos a explorar un poco Quiero que miren acá abajo primero Bueno primero le vamos a poner en nivel 50 Le vamos a poner en nivel 50 Ambipom Su habilidad es Technician La que vamos a utilizar es Technician Técnico El Skill Link La verdad su Move Su Move Pool No me permite utilizar bien el Skill Link Porque si no le sacaremos ventaja al Skill Link Y Pick Up La verdad no me interesa mucho Sobre todo basándome en su En los movimientos que tiene disponible este Impresionante Pokémon Miren la cantidad de movimientos que puede aprender En realidad todo esto Todo esto Todo esto que pueden ver aquí Son los movimientos que puede aprender Este Ambipom Le vamos a dar primero su Staff Su Move Staff que va a ser Fake Out Yo sé que un solo uso Fake Out Tal vez no sea lo mejor Pero sabe Fake Out Tiene Technician Va a ser un Fake Out muy fuerte Con el Boost del Staff y el Boost del Technician Así es que Fake Out va porque va Aparte de eso es inmune Los Fantasmas que Hoopa ya es débil Aparte de eso es lento Así es que necesitamos un Pokémon rápido por acá Pero ya vamos a ir armando eso más adelante Le vamos a dar Aerial Ace como cobertura Para su Para su Por su debilidad contra los luchadores Y Finalmente Y finalmente Facade Le podríamos dar Facade No que finalmente Todavía tenemos dos espacios La verdad Quiero darle No, no se saca ventaja con Gunshot Gunshot no saca ventaja del Quiero darle Knock Off Tampoco saca ventaja del Knock Off Tampoco saca ventaja del Knock Off Power Up Punch Power Up Punch 40 Saca ventaja del Technician Y aparte de eso un Boost de ataque gratis Perfecto Le vamos a dar Power Up Punch Y posiblemente también No Fall Play Agilidad para subir su velocidad Pero es un Pokémon ya rápido Como pueden ver acá En este preview de los En ese preview de los De los stats Acrobáticos no Fake Out Y Y Ice Punch Posiblemente Ice Punch Aunque Vamos por ahora Por el Knock Off La verdad Quiero ir por el Knock Off Me interesa mucho Tener un Knock Off En el equipo Y el ítem que le vamos a dar Va a ser La Videsfera El I-Vorp El I-Vorp Technician Va a golpear muy fuerte Como les había dicho Hupe es muy lento Así es que obviamente Vamos a invertir Todo lo que podamos En su velocidad En su velocidad Un Plus de velocidad Le vamos a dar Obviamente un Plus De ataque físico Que es su segunda mejor habilidad Y la defensa está baja La defensa es baja En realidad Su defensa es baja Su defensa es baja Que tal Un U-Turn Puede aprender U-Turn Si U-Turn Ah pero ya es de 70 Tampoco le sacamos ventaja Pero Es rápido Podemos salir De cualquier De cualquier problema Con el Va a ser un Pokémon Muy rápido Como pueden ver Su velocidad Base de 115 En realidad Vamos a estar Pidiando A muchos Pokémon Y sobre todo Con esta inversión 167 Va a ser Un Pokémon Decentemente Veloz Un Pokémon Decentemente Veloz Débil A la lucha Débil A la lucha En realidad Y a nada más Así es que vamos a traer Algo de cobertura Para la lucha Juppa es Es inmune Es inmune a la lucha Así es que estamos bien Por ahí Pero Vamos a traer Un Pokémon Volador Lo mejor ¿Por qué tenemos Psíquico acá también? Bueno de hecho La lucha está cubierta La lucha De cierta forma Está cubierta Más bien necesitamos Algo Juppa 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 Débil Contra Dark Necesitaríamos Algo de tipo Hada Necesitaríamos Algo de tipo Hada Sería muy bueno Tener Hada Por aquí Alguien Hada Puede ser Gardevoir Que sea nuestro Mega Nuestro Mega De esta ocasión Pero vamos a ver Tenemos a un atacante Especial Tenemos a un atacante No Nuestra defensa Especial En realidad Nuestro atacante Físico Un atacante Físico Tenemos ¿Con qué vamos a pegar A la lucha? Super efectivamente Obviamente tenemos aquí El Aerial Ace Pero si es que viene Alguien de lucha Bulky Como con Keldur Por ejemplo No creo que sea One Hit Kale Vamos a ver Alguien Volador Vamos a ver Un Pokémon Volador Como por ejemplo Podemos traer A Mega Pidgeot Otro atacante Especial Otro atacante Especial Salamance Charizard Ya lo utilizamos Dragonite Pero es también De tipo dragón Debilidad A las hadas ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos Por acá abajo? ¿Qué más? ¿Qué Pokémon No hemos utilizado Aún? ¿Qué Pokémon No hemos utilizado Aún? Vamos a ir Por Jaulucha Borderline Jaulucha Está en borderline No está nada mal Está muy bien Le vamos a dar El unbarden Su mejor habilidad Su mejor habilidad Para doblar Esta velocidad Wow Vamos a tener Un equipo muy rápido Con estos dos Pokémon Ambipom y Jaulucha Una velocidad Impresionante Impresionante Vamos a ir Por 50 En su nivel Y Vamos a ver Qué movimientos Le vamos a dar Veamos eso 118 Más rápido incluso Que Ambipom Va a ser nuestro Pokémon Más rápido Pero Yo creo que estamos Bien por ahí Con la velocidad Vamos a darle Todo en el ataque Todo en la velocidad Le vamos a hacer A este Pokémon Adamant Vamos a hacer Que se haga Adamant En realidad Es lo mejor Por ahora Tener un atacante Fuerte Un atacante fuerte Vamos a dar Que sería Acrobáticos Acrobáticos En caso de perder Cuando pierda Ya su ítem Y otro Stab De lucha Bullcap Increíble Drain Punch Le vamos a dar Drain Punch A Jaulucha Siempre me gusta Que pueda recuperar Un poco de HP Le vamos a dar Le vamos a dar Bullcap ¿Por qué no? Nuestro Pokémon Para boostearnos Jaulucha Nuestro Pokémon Para boostearnos Bullcap Y ¿Qué movimiento final? Podemos darle Un Batón Pass Después del Bullcap Para Ambipom Impresionante Eso sería impresionante Sería increíble Poder hacerle Un Batón Pass A Ambipom Aunque un Pokémon Tan frágil Hacerle el Batón Pass Y que reciba Algún ataque fuerte Sería Un poco arriesgado Encore Wow Jalucha Aprende Encore Va a ser tan rápido Que podríamos Ponerle un Encore A cualquier Pokémon Virtualmente A cualquier Pokémon Rest Protect No les agreguemos Mucha ventaja Protect O podemos poner Nuestro sustituto Escondernos detrás De un sustituto Sería Destrozaríamos Me gusta Me gusta este set Me gusta mucho Este set Acrobáticos Necesitamos algún Ítem Que se pierda Para sacarle La ventaja Acrobáticos Y a su habilidad De En español No sé cómo se llama Pero no es un Burden Como descargado O algo así Que dobla tu No Multiplica O sube un nivel Tu velocidad En realidad Le vamos a dar El Citrus Berry Porque vamos a estar Utilizando el sustituto Vamos a darle Citrus Berry No sé si sea No estoy No Tal vez no sea La mejor idea Tal vez no sea La mejor idea Jaulucha débil A Pokémon De tipo Jaulucha débil A las hadas Por su tipo de lucha Débil a los psíquicos Pero tenemos A Jupa Con sus ataques Fantasmas Tenemos Débil A las hadas Débil A los Otros Pokémon Voladores Débil A la electricidad Muy débil A la electricidad Miren esas defensas En realidad No es lo que No No es un Pokémon Que podría enfrentar Muchos ataques Así es que Vamos a traer un Pokémon Que sea Inmune a la electricidad Vamos a traer Alguien De Ground Estoy escribiendo Earth No sé por qué Ground Muy bien Ground ¿A quién tenemos? En el Little Cup Obviamente no vamos a traer A nadie Pero Rarely Used Si me interesaría Por ejemplo A Camer Aparte de Fuego Un Pokémon Muy lento Pero con una Special No Tampoco tiene Muy buenas defensas Tampoco es que tiene Muy buenas defensas Físicas Ah pero tenemos A Nido Que aparte de eso Es resistente A las hadas Es resistente A los voladores Cubre muy bien Las debilidades De Jaulucha Cubre muy bien Las debilidades De Jaulucha Sus defensas No están nada bien Tampoco están bien Sus defensas Pero tiene el Sheer Force Obviamente le vamos a dar Ventaja aquí Con Sheer Force Sheer Force Es un Special Attacker Es un atacante Mixto En realidad Podríamos utilizarlo Como atacante Mixto Sería Sería muy Muy raro Muy raro Pero Por lo general Se ve Un atacante Especial Y me parece No estoy seguro Pero me parece Que es Le damos el boost En velocidad Tal vez Necesito un poco Esa velocidad Me parece Que es porque Saca mejor Ventaja El Sheer Force Vamos a ver Si es que es así Vamos a ver Si es verdad Vamos a poner aquí Special Para ver Que ataques especiales Son los que aprende Obviamente El Earth Power Su staff Y su segundo Staff De Poison De Veneno Que va a ser Un Sludge Wave Sludge Wave 95 Los dos sacan ventaja Porque Earth Power Tiene un 10% De chance De bajar El Special Defense De quien recibe Saca ventaja De Sheer Force Sludge Wave Saca ventaja De Sheer Force Que más Que más Algo de cobertura Algo de cobertura Que otro ataque especial Lo aprende Thunderbolt De cobertura Está bien Me parece Buena idea El Thunderbolt Muy muy bueno El Thunderbolt Y Vamos a ver Otro ataque Bueno Para Este Pokémon Thunderbolt También le saca Ventaja De Sheer Force Así es que No está nada mal Vamos a ver Otro ataque especial Fire Fuego Contra la hierba La hierba No nos puede hacer Mucho daño Entonces no Pero el hielo El hielo Ice Beam Excelente También saca Ventaja de Sheer Force Así es que Como pueden ver Yo creo que Esa es una de las Principales razones Por la que Este Pokémon Es un Special Attack Vamos a ponerlo En nivel 50 Para tener una buena idea De que es lo que Estamos llevando A nuestro equipo Y Tiene un Special Attack De 85 Velocidad de 85 Es moderado Pero con el Sheer Force Saca una gran ventaja Podríamos darle Live Orb Aunque ya se lo dimos A Ambipom O podríamos darle Para que dure un poco más El Black Slush Para alargar su durabilidad Sería Yo creo que Podríamos cambiarlo Más adelante Tal vez no sea El mejor item Posiblemente El Live Orb Sea lo mejor Pero A Ambipom Tal vez darle El Expert Belt Aunque Tal vez no le saque Mucha ventaja Al Expert Belt Tal vez le vamos a cambiar Estos ítems Más adelante Pero por ahora Nos vamos a quedar Así Aunque sacarle ventaja Al Sheer Force Con un Live Orb Le vamos a dar El Live Orb Definitivamente Le vamos a dar El Live Orb Y a Ambipom Le vamos a dar Un Focusash Un Focusash Así es como vamos a quedar Focusash Para Ambipom Ningún One Hit Que yo Quien se quiera Bustear frente a nosotros Va a recibir Por lo menos Un Fake Out Por lo menos Un Fake Out Bien Está bien Para romper A cualquier Pokémon Que se quiera Bustear Vamos a utilizar A Ambipom Muy bien Nido King Muy débil A los Pokémon Psíquicos Pero Débil a los Psíquicos Jupa lo cubre Es débil A El agua Es débil Al agua Es débil A la Al hielo Debilidad Al hielo Pero Que está cubierta Por ejemplo Por Jaulucha Jaulucha Es fuerte Por su tipo De lucha Pero por Volador Bueno Es neutral El hielo No nos vamos A estar encontrando Con Pokémon De hielo Como nunca Sucede O como Muy raramente Muy rara vez Sucede Pero Esta debilidad Al agua Que Siempre Siempre Existe Quisiera un Pokémon Eléctrico Y Vamos viendo Nido King Special Ya tenemos Nido King Físicos Necesitamos A otro Pokémon Que sea Un Una pared No Un atacante Especial Un buen Atacante Especial Aparte de eso Todavía no tenemos Mega Y podría ser Ánfaros Podría ser Ánfaros En el Yu Yu Ánfaros Haría muy bien Su trabajo En el Yu Yu ¿Qué tal? 55 de velocidad No Para nada Queremos un Pokémon Tan lento 55 Omega Manetrick En el OU OU Si necesitamos Un Pokémon De OU Por ahora Para tener Un buen Balance Velocidad De 135 Sus defensas No están Nada bien Pero Que velocidad Tan decente Aparte De eso Manetrick Le podemos Sacar la Ventaja Al tener Un En pre Evolución En pre Evolución Le podemos Sacar Muy buena Ventaja Con Su Me parece Que tiene Lightning Rod Si Si Tiene Lightning Rod Así es que Podemos Salir Al cambio De algún Ataque Eléctrico Que podría Lanzar A Jauluch Así es que Es factible Es factible Le vamos a dar La Manetrick Intimidación Obviamente Y los Movimientos Van a ser El Thunderbolt Un ataque Seguro Thunderbolt Le vamos a dar Flamethrower Porque no tenemos Nada de fuego Le vamos a dar Un poco Para cobertura Para la tierra El HP Ice El Hidden Power Ice Es el poder oculto De hielo Y acá al final Debería ser algún Tipo Ataque Algún Ataque Pero No Vamos a ir Por Vamos a ir Por Vamos a ir Por Thunder Porque no tenemos Nada No tenemos Nada 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 Ningún Nadie que ponga Stats Tal vez poner Paralizar con Manetrick No sea muy buena idea Por lo que es tan frágil Pero bueno No es tan frágil Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va con eso Posiblemente Cambiemos De ese ataque Posiblemente Cambiemos De ese ataque Le vamos a dar El nivel 50 Para analizar Un poco más Sus stats Lo vamos a hacer Jolly Necesitamos Un plus En velocidad Special attack También Y un menos En su Ah Tímido Perdón Tímido Va a ser Un Manetrick Tímido Con 205 De velocidad Hawlucha Y Ambipom Lo siento Se quedaron atrás Manetrick El Pokémon Más rápido Que vamos a estar Trayendo En este En este momento Listo Y así es como Vamos quedando Nos falta un Pokémon Pero Nido King También tiene Thunderbolt Nido King También tiene Thunderbolt Ya no lo vamos a necesitar Porque tenemos La cobertura Con Manetrick Que les parece Ah Puede aprender Algún Me gustaría mucho Tener el Stealth Rock Si el Stealth Rock Porque La experiencia Con 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 A Nosepass La vez anterior Y poner las rocas Con un Pokémon Tan difícil Pero este es un Pokémon Tan resistente No tan resistente Pero Tiene relativamente Buena O La verdad no tengo Mucha experiencia con él Pero vamos a ver Que tal nos va con el Stealth Rock Nido King Y al final Necesitamos una pared Una pared física Pared especial Atacante físico Atacante físico Atacante especial Atacante especial Y necesitamos Un atacante Una pared Una pared Física Una pared física Que nos pueda poner Que nos pueda dar Una buena cobertura Una buena cobertura Para nuestras debilidades Tenemos a Hawlucha Contra Nido King Tenemos Debilidad contra las hadas Fuerza contra las hadas ¿Por qué no traemos Un Pokémon De tipo Dark? ¿Por qué no traemos Un Pokémon De tipo Dark? ¿Qué es lo que nos está Faltando al equipo? Me parece Dark golpea Super efectivamente A Pokémon psíquicos Que Hupa ya lo va a hacer Y ¿A qué más pega? ¿A qué más pega? Los Pokémon De tipo Dark ¿A qué más? No Vamos a traer ¿Qué tales defensas Tiene A B-Sharp? Es un Pokémon Que me ando Muriendo de ganas De usar desde hace tiempo Tiene una defensa De 100 No está nada mal Obviamente su ataque Es mejor Vamos a ver ¿Qué tan bien nos puede ir? Yo sé que es raro Yo sé que es raro Pero siempre tenemos Un Pokémon raro En el equipo Que no se utiliza De la forma convencional Porque Si es que fuera La forma convencional Simplemente Crearemos equipos Similares Toda la vez Pero esta vez Vamos a hacer algo diferente Le vamos a hacer A B-Sharp Un máximo boost En su En su Defensa física Obviamente vamos a boostear Su ataque O tal vez HP Debería ser Vamos a ver ¿Qué tal? 136 La verdad No 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 me gusta Distribuir mucho Los EBS Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Lo vamos a subir 4 en su En su Special Defense Listo Y Alcanza una defensa Con un boost De la naturaleza De 167 No está nada mal Hupa en nivel 50 Su Special Defense Alcanza los 200 167 Me gusta Me gusta en realidad B-Sharp Es una buena idea La verdad No sé si es una buena idea Tenerlo como nuestra pared especial De todas maneras Su ataque Sigue siendo más alto 140 65 de HP Tal vez es por eso Que nadie lo utiliza Como una pared física Tal vez es por eso Que nadie lo utiliza Como una pared física Pero vamos entrando En los 23 minutos De armado De equipo Vamos entrando En los 26 minutos De armado De equipo Y Que es lo que vamos a hacer Vamos a Cambiar a B-Sharp Vamos a ver un poco Más de cobertura Manetriga es débil Contra la tierra Y nada más Nido King Débil contra los psíquicos Tenemos la cobertura B-Sharp Podemos traer Alguien de agua Para un poco De cobertura La hierba Está cubierta El agua Resiste a la tierra Pero Jaulucha Es inmune A la tierra No sé Qué tipo Me está faltando Hada Nido King Cubre muy bien A las hadas Qué más tenemos Bicho Tipo bicho Manetriga Jaulucha También cubre bien A los bichos La verdad Creo que podemos Aquí darnos el gusto De encontrar Cualquier Pokémon De encontrar Prácticamente Cualquier Pokémon Que queramos Vamos a irnos Un poco abajo Un poco más abajo En la lista Latios Dragón Un Pokémon De tipo dragón Qué tenemos Con dragón Tenemos Delice De Nido King Magneton No No Magneton No me gusta Serperior Wow Tener un Serperior Con Contrary Pero para qué Para qué Para golpear Al agua Y a la tierra Ya tenemos Esas coberturas En realidad Vamos a quedarnos Con B-Sharp Vamos a quedarnos Con B-Sharp Defiant Y sí Vamos a probarlo Vamos a probar Con los leftovers Vamos a hacer algo loco Vamos a A seguir con B-Sharp Yo sé que Me di cuenta Que no es una buena idea Vamos a seguir Mi instinto Mi primer instinto Le vamos a dar Obviamente Un Sucker Punch Vamos a intentar Sorprender con su defensa Vamos a darle Sucker Punch Le vamos a dar Iron Head Iron Head Le vamos a dar También Toxic Porque no tenemos A nadie Que intoxique En el equipo Y ¿Y qué más Le vamos a dar? ¿Qué más Le vamos a dar Como Atacante De Atrack Confidencia Doble equipo Embargo Iron Defense Para subir más Todavía su defensa Lear Magnet Rise Sonido Metálico Para bajar La defensa Especial La verdad No vamos a estar Atacando con defensa Especial Quigard Le vamos a dar ¿Qué tal es su velocidad? Es malísima Su velocidad Es pésima Vamos a darle Rock Polish Para subir su velocidad No No es una buena idea Stealth Rock También aprende Stealth Rock Vamos a darle Source Dance Vamos a darle Source Dance Porque Sucker Punch Ya es nuestro Ataque Con prioridad Toxic Source Dance No puede intoxicarse Vamos a quedar así Vamos a quedar así Mis amigos Fueganéticos Con este equipo Encabezado por Hoopa O nuestro Mega Mega Magnetrick Nido King Nijo Lucha Ambipom Y B Sharp Espero que les vaya gustando este equipo Vamos a seguirlo probando En los siguientes episodios Con la gran noticia de Hoopa Espero que les guste Espero que estén atentos A lo siguiente Y si es que es así Muchas gracias por ese pulgar Hacia arriba Sin más ni más que decirles Yo soy Nipo Quero Nos vemos en el próximo video Chao